Música Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en otro programa más de nuestra serie Historias de San Luis y el día de hoy vamos a platicar con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas ella es profesora investigadora en el Colegio de San Luis y tiene un tema de investigación mucho muy interesante vamos a hablar sobre las haciendas del estado de San Luis Potosí Ana María, muchas gracias por atender la invitación y yo creo que nuestro público televidente va a estar muy contento de escucharte ¿podrías platicarnos por qué te interesó el estudio de las haciendas? Gracias a ti por la invitación y espero que les llame la atención Fíjate que hace mucho tiempo yo participé en un proyecto con un colega y amigo de Ciesas y el proyecto era sobre las estructuras agrarias del oriente y que aparcaba desde Río Verde hasta el lago Azteca ¿Del oriente del estado? El oriente del estado y caminamos más de 50 cascos que ya ahorita con lo que conozco es posible que no hayan sido cascos que hayan sido estancias pero yo creo que caminamos más de, sí, mucho más de 50 Recorrimos todo lo que es la zona media, lo que ahora se llama la zona media En el lago Azteca no hay haciendas, no hay haciendas como se conoce con esta infraestructura de la casa grande, la iglesia, la fábrica de mezcal porque el clima del lago Azteca no permite, las haciendas eran de adobe la casa del hacendado era de adobe, dos cuartos y la cocina afuera Yo nada más conozco una hacienda y es en la huasteca Veracruzal pero es así, dos cuartos de adobe y pues nos enamoramos de la infraestructura y de ahí empecé a, me empezó a gustar esto de las haciendas Muy bien, oye, ¿y te enfocaste en alguna época en concreto para hacer tu investigación? Sí, en el siglo XIX, porque en el siglo XIX hay trabajos hay un trabajo muy bonito de las haciendas en el siglo XVI y XVII de San Luis Potosí pero yo siempre he trabajado en el siglo XIX incluso este proyecto donde empezamos a caminar las haciendas era sobre el siglo XIX conocemos más mapas, fue el siglo XIX O sea, muy bien, oye, ¿y nos podrías explicar cuáles son las distintas categorías? ¿cuál es la diferencia entre una hacienda, una estancia, un rancho? Porque pareciera que hoy en día pues todo es lo mismo Sí, incluso nuestros primeros caminares era eso veíamos una casa y decíamos, aquí está la hacienda y se los voy a ejemplificar con una hacienda del altiplano potosino que se encuentra entre los municipios de Moctezuma, Villa de Ramos, Salinas, Santo Domingo que se llama la hacienda de Cruces y contaba con 373.890 hectáreas Muy grande Muy grande, es la más grande que yo tengo localizada en territorio pero hay muy grandes, es de 200.000 hectáreas, 180.000 hectáreas Entonces, para trabajar ese territorio no nada más es una casa Esta hacienda tiene, por ejemplo tiene un municipio dentro del territorio, una cabecera municipal tiene siete estancias, tiene siete caseríos que es una estancia, a ver, la estancia también tiene una casa grande también tiene una iglesia y era donde se agrupaban tiene seis estancias para que hay un mayordomo principal que vive en el casco principal de la hacienda en la hacienda de Cruces, en el casco de la hacienda, en la casa grande y tiene seis mayordomos que viven en cada estancia que tienen designado un territorio eso sí, nunca lo hemos podido ubicar cuánto territorio tenía cada uno para poder administrar una hacienda de tal tamaño Entonces, tiene seis estancias tiene caseríos siete tiene ranchos seis igual el rancho no tiene la casa grande, no tiene la iglesia es un caserío, es un ranchito con una población encontramos una que tiene una fábrica mezcal entonces estaba la población se junta la población y ahí trabajaban la fábrica de mezcal hay dos fábricas de mezcal una salinera está la salinera de Salimo dentro del territorio de la hacienda de Cruces las salinas y el puñón blanco están dentro de la hacienda de Cruces dentro de la hacienda de Cruces, es muy en medio de la hacienda de Cruces y las norias de esa salinera eran muy diferentes a las norias en donde se sacaba agua para el ganado era una hacienda ganadera en donde se tenían ganado de libia yeguas y ganado lanar principalmente porque finales del siglo XIX la principal economía era la lana era la lana, no tanto la carne en pie era la lana y caprino no hay ganado caprino no, había pero poco realmente la economía es ahora hay más ahora hay más en la población que por ahí hay que se hacen quesos pero en ese entonces no, realmente eran unos, eran borregos lindos, muy lindos, muy grandes hemos visto fotos de los animales muy bonitos y también se trabajaban caballadas porque la cril también era una actividad económica importante se tejía con la cril de los caballos, muebles y eso era muy bien cotizado y tenía 45 norias a lo largo de todo el territorio que les permitía mover el ganado cada noria tenía sus bebederos entonces esta infraestructura mira, a lo mejor nuestro público televidente no sabe que es una noria ¿puedes explicar qué? sí, sí puedo explicar las norias son realmente la infraestructura para sacar son unas ruedas de madera para sacar agua de pozo creo que muchos de los televidentes lo conocen porque en San Luis Potosí, capital las casas del centro tenían sus pozos y a veces tenían su noria esa ruedita que, este, donde tenía canjilones para que giraba con otra rueda de otro lado y se acaban el agua y llenaban unas grandes piletas de agua pero la noria es la rueda de madera y las dos o tres ruedas de madera dependiendo de cómo van a ser hay unas que nada más es la rueda que nosotros le llamamos norias de pie porque nada más es la rueda y hay un adolescente que camina se sube a la rueda y va caminando, 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 caminando la rueda sirve, gira, sacan el agua y la llenan la pileta y las otras, las de sangre son con animales con animales mulas que mueven esta estructura de madera y sacan el agua y ya la infraestructura arquitectónica son los bebederos para que los animales bebederos con corrales a veces muy grandes para que pernocte el ganado y para que beba agua entonces para que una hacienda de tal magnitud de tal espacio que son más de 300 hectáreas en el semidesierto potosino tenían un conocimiento del agua impresionante y es posible que en un buen año haya habido 8 mil cabezas de ganado bueno y la infraestructura bueno es por supuesto la casa la noria los bordos ¿qué más? es la casa grande las casas pequeñas de las estancias en donde se junta la población siempre va a haber población junta donde no hay hacienda donde no hay casa pero hay se reúne la población y se establece y hay casas de trabajadores son los ranchos y las norias también tienen fábricas de mezcal hay una fábrica de mezcal únicamente sin casa ni nada por ahí hay una casa una fábrica mezcal pero las fábricas de mezcal están en las casas grandes también entonces hay fábrica de mezcal y en la casa grande de cruces está la empacadora de lana por supuesto trabajaba la lana y está la empacadora pero no la tejían no, no la tejían la empacaban y se iba a Estados Unidos y a Europa estamos hablando del siglo XIX donde el casimir la ropa era de lana y se iba en parcas de lana bueno y este hay otra clase de infraestructura gordos ¿hay alguna presa en esa? no las presas se tienen en las haciendas del oriente del estado todas estas haciendas del altiplano las trabajan con novias por el porque el lago es subterráneo y las ya desde el oriente bueno desde la ventilla que estamos cerquita de aquí ahí sí hay ¿y Santa Genoveva no es una presa también importante? sí de la ventilla entonces esas esas haciendas donde el territorio permita que haya agua no necesariamente subterránea tienen presas bueno y ya para cerrar este bloque Ana y las mojoneras las mojoneras todas las las haciendas tenían mojoneras ahorita es difícil de encontrarlas pero explica que pero la mojonera es un un montículo de cemento de piedras no era de cemento eran de piedras en donde servían para limitar el territorio entonces por ejemplo Cruces tiene como 50 mojoneras todas tienen su nombre todas las mojoneras tienen su nombre y pueden ir caminando verificar que ese es su territorio las mojoneras es el límite territorial del de la hacienda bueno pues muchas gracias vamos a un corte y regresamos regresamos a nuestro programa historias de San Luis estamos platicando con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas profesora investigadora del programa de historia del colegio de San Luis estamos hablando sobre su tema de investigación que son las haciendas Ana María los mapas son materiales muy importantes pero son muy distintos unos de otros que nos puedes decir sobre ellos si realmente son distintos dependiendo de quien lo mandaba hacer los mapas que hemos encontrado de haciendas generalmente los mandan a ser los dueños tenemos el bloque grande tenemos 86 mapas a lo largo de toda la de todo el estado no es porque sean todos pero esos son los que hemos localizado y los hacen los mandan a ser los dueños para la segunda mitad del siglo XIX y en la huasteca hay muchos mapas y esos son más fáciles porque te dan el mapa del asiento pero en la huasteca eran de manera política entonces mandaban a ser desde los ayuntamientos todos los todos los planos todos los planos de de todo el municipio Tancá Ciudad del Maíz por ejemplo Ciudad del Maíz tiene un mapa físicamente es de dos por dos más o menos los mapas son grandes dos por dos dos por dos metros dos por dos metros este en donde dice el mapa se llama las haciendas del municipio de Ciudad del Maíz y entonces es muy complicado empezar a buscar los polígonos y luego esos polígonos pasarlos a plataformas digitales no para ver antes antes de que vayas vayas para allá este tú consultaste dices que tienes 86 mapas y estos 86 mapas seguramente son muy distintos unos de otros sí sí y este cómo traduces un mapa elaborado con criterios antiguos a los mapas que elaboramos hoy en día bueno yo no lo sé hacer pero a los mapas digitales efectivamente este desde que empezamos a caminar que yo les comentaba este en este proyecto del oriente de San Luis Potosí nos empezamos nos empezaron a enseñar cómo cómo pasar estos mapas se pueden desde la colonia y se pueden bastante bien porque tanto los mapas coloniales como los mapas del siglo XIX los agrimensores que eran los que construyeron los mapas realmente tienen errores mínimos y si los tenemos que ubicar en en el río en la montaña y acomodarlos son técnicas del sistema de información geográfica que se van tomando los algunos puntos del polígono de la hacienda y se va viendo cómo acomodarlo dependiendo de los puntos cardinales y muchas veces ayuda la topografía del lugar la montaña el río y muchas haciendas colindan con el sobre todo en la huasteca es el río o es la montaña o es la división municipal también puede ser bueno en época colonial hay muchas descripciones de la propiedad o del territorio donde dice bueno hasta la palma gorda dios mío cuál es la palma gorda hoy en día era la mojonera del siglo de la colonia pero los puedes sacar esa es la información de documento pero la información del mapa mismo de la colonia aunque sea un polígono octagonal color rojo que dice si esto si uno lo acomoda entre entre las coordenadas y la topografía nos queda muy bien y realmente casi no tenían error de pero tú georreferenciaste todo todo está georreferenciado todo está georreferenciado para tener certeza de si todo está es correcto todo está muy bien oye yo entiendo que tú has elaborado un mapa muy detallado del estado de San Luis Potosí con todas estas haciendas que nos puedes compartir de la experiencia de elaborar ese mapa si con la idea de con el objetivo de comprobar que el espacio y el territorio de San Luis Potosí para el siglo XIX estaba ocupado y tenía dueño empecé a con documentaciones de dato duro de censos de noticias estadísticas de los propios mapas hay un mapa muy lindo de 1894 que hizo la sociedad mexicana de geografía y estadística tienen las haciendas entonces se revisaron mapas se revisaron noticias estadísticas se revisaron censos y cada hacienda que localizábamos que decía esto es una hacienda la georreferenciábamos para ir le dimos una clave por las coordenadas y del municipio y se georreferenció y eso nos sirvió muchísimo unas no las pudimos hacer entre la búsqueda encontramos cuatrocientas 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 ochenta y dos puntos de hacienda en donde en el censo en esta información de dato duro decía San Juan es hacienda San La Ventilla es hacienda San Bocas es hacienda cada que nos decían en estos censos es hacienda la notábamos y la georreferenciábamos quedaron fuera como setenta y ocho este porque nunca encontramos el el lugar para poder georreferenciar setenta y ocho menciones setenta y ocho menciones o sea que en total tenemos quinientos sesenta y dos pero que referenciadas y son las que se van las que utilizamos en el mapa son cuatrocientos ochenta y dos ay que interesante oye y nos podrías mencionar alguna otra de las haciendas que o sea bueno que has estudiado si eh la hacienda de del condueñazgo de Moctezuma eso es muy interesante eso es interesante porque porque el condueñazgo de Moctezuma entre esta búsqueda entre este caminar porque es muy importante caminar el territorio una cosa es poner en la geografía desafortunadamente no conozco todas pero si he recorrido mucho el territorio de San Luis porque el caminar le da uno realmente este otra perspectiva que nada más saber que bocas es así este y el el condueñazgo la hacienda condueñazgo de Moctezuma es un me acerqué a ella porque se dice que los descendientes son de Moctezuma según y este de ahí me interese en ella entonces la abordé por por esto por una historia familiar esta hacienda tiene 26.630 hectáreas se encuentra en los municipios de Tamasopo Alaquines y Ciudad del Maíz y me fui por los por la documentación que me dijera de quienes y como las fueron heredando también este espacio tiene pequeños ranchos ya estamos en el oriente no tiene la grande casa este y yo me fui a estudiarla por el devenir de su propiedad de las familias y todavía pude entrevistar a un señor muy grande que él decía que era descendiente de Moctezuma y que tenía documentos y que la tradición oral era que efectivamente la hacienda era de los descendientes de de Moctezuma a ver pero puedes explicarnos que es un conduñazgo sí en la huasteca en las huastecas yo primero estudié muchos años muchos años las huastecas las huastecas la huasteca veracruzana la huasteca hidalguense y la huasteca potosina siempre en cuestiones de tenencia de la tierra por eso ahorita me fue muy fácil trasladarme a otro tipo de tenencia de tierra que son las haciendas y en las huastecas es muy complicado la tenencia de la tierra porque hay población india y población no india y los dueños son indios pero también hay unos que no son indios y es muy fácil el conduñazgo es como la palabra lo dice tiene varios dueños con dueños de varios dueños cuando es población indígena ellos lo que querían era seguir trabajando su tierra con los usos y costumbres de sus tierras comunales es decir o sea te estás refiriendo a la ley de desamortización con la ley de desamortización quisieron dividir las tierras a mediados del siglo XIX la población indígena luchó porque esto no se diera y querían tener sus tierras y lucharon mucho para que no se dividiera y que siguieran trabajándola de como ellos la trabajaban que tenían varias formas de trabajarla la trabajaban agrícola la agricultura la trabajaban en un terreno el otro año se iban a otro con un sistema que se llamaba de rosa tumba y quema y por otra parte estaba la población no india que quería esas tierras también las tierras entonces había muchas veces hubo con dueñazgos plurietnicos de indios y no indios muchos eran indios en Veracruz incluso fue el único estado que se legisló en 1874 y la ley dice en virtud de que no se han podido que han pasado muchos años y muchas legislaciones y no se han podido dividir se autoriza que la propiedad de la tierra se haga en con dueñazgo ni Hidalgo ni San Luis Potosí tiene una legislación como tal pero es muy común que la tierra se tenga así en con dueñazgos bueno muchas gracias vamos a un corte y regresamos estamos entrevistando a la maestra Ana María Gutiérrez Rivas profesora investigadora del colegio de San Luis sobre el tema de las haciendas de San Luis que es su tema de investigación Ana María ¿qué tipo de fuentes utilizaste para hacer tu estudio tu trabajo? sí fueron dos tipos de fuentes primero las fuentes para localizar la cartografía y para ello se revisó la biblioteca Ramón Alcorta que está en el museo Cosío se revisó el archivo histórico de San Luis Potosí en diferentes en diferentes ramos en el ramo de la comisión agraria mixta el fondo de catastro el fondo de registro público de la propiedad y comercio protocolos y el fondo digital y el fondo y el archivo otro archivo fue el de la casa de la cultura jurídica la mapoteca Orozco Iberra en sus dos fondos también que son Orozco Iberra y colección general y también se revisaron bibliografía hay un personaje muy interesante que es Cabrera y Piña Don Octaviano Don Octaviano Cabrera quien hizo un catálogo muy lindo que ese también fue de mis inicios el de las 200 haciendas y su triste fin él hace tres catálogos uno es el de las 200 haciendas y su triste fin otro que publica no publicó que elaboró en 1978 otro que elabora en mil dije mil setecientos ¿verdad? no, 1978 1978 el otro lo publica en 1984 que es la expropiación así se llama y este y otro también de las haciendas potosinas y él él tiene él construye mapas mapas muy no georreferenciados pero con mucha exactitud y algunos de esos también se consultaron y en un disco de un compañero del colegio que es Rangel Silva y Camacho José Alfredo Rangel y Hortencia Camacho hicieron un disco llamado de haciendas ajidos cambios en la propiedad agraria 1890 1940 y de ahí se tomaron tres polígonos oye antes hablaste de que las haciendas tenían polígonos ¿qué es eso de los polígonos? explícanos porque creo que es importante el polígono es el terreno de la hacienda la hacienda vamos a suponer que el terreno de la hacienda es un cuadrito un cuadrado las tres mil hectáreas es un cuadrado ese cuadrado es un polígono puede ser el contorno de la hacienda ese es el polígono para cuando se mete al mapa digital cuando se mete a una plataforma digital se denomina polígono ah correcto muy bien y para la documentación ya la documentación no dura del mapa se consultó el archivo histórico en el ramo de registro público de la propiedad y comercio protocolos se revisó de mil setecientos noventa y nueve a mil novecientos a mil novecientos se es mucha la documentación se digitalizó se fotografió se digitalizó se hicieron pdf se les hizo un pequeño resumen para ubicarlas y tenemos información de ciento dos haciendas ciento dos haciendas pero muchos de unos podemos tener un expediente y de otra hacienda podemos tener más de veinte expedientes depende que tan que tan problemática haya sido efectivamente oye Ana cuál considerarías tú perdón archivo generado de la nación no consultaste para este trabajo no consulté no consulté yo creo que este trabajo no es un trabajo que se pueda concluir yo creo que al paso del tiempo uno se va a encontrar otro mapa y se puede subir al mapa digital porque pueden estar en las propias con los propios familiares en archivos privados en el en el archivo general de la nación que no consulté este y pueden ir apareciendo por ahí y se puede ir sumando al mapa digital Ana desde tu punto de vista cuál es la complejidad para el estudio de las haciendas yo creo que es dependiendo de cómo abordarlas en estos dos ejemplos que he mencionado de del condueñazgo de la hacienda condueñazgo de Moctezuma yo me acerqué viendo relaciones familiares la hacienda de cruces me acerqué intentando conocer toda la infraestructura de la hacienda y por supuesto ahí sí tenemos información de archivo para ver qué producían de quién era y demás pero el principal acercamiento fue conocer el territorio y todo lo que tenía dentro la hacienda de la angostura también es algo que abordé desde no tenía yo el mapa de la hacienda de angostura la había yo caminado tiene una infraestructura hidráulica muy interesante santa rosa de la angostura fue propiedad del conde de peñas fue propiedad del conde de peñas en 1700 por eso se hizo conde porque dio un pedacito de la hacienda para por la pacificación de la sierra gorda no le quites méritos para los pames y este de ahí por eso le dieron el el título de conde y después fue de los diez gutiérrez de la familia diez gutiérrez que es muy interesante por 1950 solicitaron el el con el condado se dice que fueran condes llegaron a cerca hasta el quinto conde del peñas y si se los dieron algunos este y esta en esta hacienda entonces es el objetivo de por donde quieres entrarle yo lo que quería era reconstruir la hacienda y ahí me fui a trabajar los archivos de la comisión agraria agraria mixta no comisión nacional agraria comisión nacional agraria perdón y si uno revisa vas viendo como la hacienda se fue dividiendo los ejidos que se fueron conformando en ese territorio y hay veces que trae pequeños mapitas de las divisiones y reconstruí el mapa con esos expedientes y vi como se fue haciendo de hacienda a ejidos eso es muy interesante fíjate que la hacienda de la angostura a principios del siglo XIX por ahí en 1830 tenía un bosque de abueguetes y entonces los dueños contrataron a un par de alemanes para establecer un aserradero en la hacienda y vinieron los alemanes y establecieron el aserradero pero tenían una política muy interesante porque por un árbol que tiraban plantaban 10 en el papel no es que cuando viene este ya tenemos la revolución mexicana y el siglo XX talaron prácticamente todo o sea que creo que queda un agüehuete la última vez que fui había un solo agüehuete sí mira tú misma yo eso no lo sabía entonces es dependiendo de cómo abordes una hacienda lo puedes abordar desde la economía que trabajaban que hacían es tan diverso y por eso tan apasionante y tan complejo porque si quieres conocer el el total imposible imposible en el mapa digital sí llegó hasta los ejidos sí se puso una capa de ejidos que nos permite ver cómo del polígono que ya supimos que es el territorio de la hacienda este cuántos ejidos quedaron en cada uno oye Ana yo me acuerdo que inclusive alguna vez fuimos juntas a ver la infraestructura hidráulica de la angostura y que es sumamente interesante ¿podrías platicarle algo a nuestro público? es un incluso hay un hubo un pleito por esa por esa es un canal que ellos hicieron un gran canal que ellos hicieron que empieza en la hacienda de Buenavista después pasa y pasa por el territorio de la hacienda de Buenavista y por el territorio de la angostura entonces como van cambiando de dueños es el gran pleito por el agua por el agua por supuesto porque tienen abren las compuertas tienen todo un reglamento para abrir compuertas para una hacienda y para la otra empiezan a haber pleitos y es todo un litigio de muchos años porque si no hay agua pues no ahí se cultivaban algodón tenían varios cultivos y sin agua para los animales y para todo pues no sé no es la tierra no es la tierra seca siempre tenemos que ver que son pleitos de suelo y de agua oye y que producía la hacienda de la angostura tenían que yo sepa tenían algodón este tenían maíz este en fin pero principalmente algodón porque hasta tenían una despepitadora de algodón bueno la documentación se menciona del siglo XVIII se menciona que tenían un batán un batán es en una en un lugar donde se teje el algodón es donde se tiñe entonces quiere decir que tenían también teñido o sea tenían telares producían tela y la teñían sí al respecto no de angostura de la hacienda de ahorita recuerdo pero hay una hacienda que se llama la herradura y todo el mundo piensa que es la hacienda de la herradura y no es la hacienda de la herradura es la fábrica textil de la hacienda de está en Río Verde de otra hacienda y ellos sí tenían estos toda la infraestructura para para la producción textil y teñían mucho rojo grana mucho con grana cochinilla que traían de Oaxaca y es muy interesante estas leyendas populares que las personas nos decían que ahí mataban gente y la colgaban y entonces se desangraban y el y lo el la sangre corría era la grana cochinilla entonces es muy bonito este este tipo de de caminarlo y de saber cómo la gente de ahora sigue se apropia se apropia de de un conocimiento bueno vamos a un corte y regresamos estamos en el cuarto bloque de historias de san luis y estamos platicando con la maestra Ana María Gutiérrez Rivas del programa de historia del colegio de san luis y el programa del día de hoy es sobre haciendas la maestra Ana María Gutiérrez ha tomado el tema como su proyecto de investigación a ver Ana María platica cuántos años hace que trabajas el tema muchos años pues sí pero muchos años yo creo que para realizar hasta donde voy desde la primer consulta de las memorias y empezar a hacer la base de datos como cinco años te lo pregunto porque es importante que nuestro público televidente sepa cuánto tiempo se lleva la elaboración de un estudio tan complejo como el que has hecho tú o sea no es algo que se pueda hacer en tres meses ni cuatro meses entonces bueno pues qué bueno que me lo mencionas y yo quería preguntarte otra cosa me imagino que habrás considerado algún tipo publicar tu material de alguna manera podrías compartirnos por favor a nuestro público televidente cómo estás pensando dar a conocer tu trabajo lo primero que va a salir y ya está listo que teníamos que terminar primero la base de datos esta gran base de datos de cuántas posibles haciendas había estamos trabajando con 165 yo les había mencionado 482 ya poniendo el mapa encima quedaban más de una asciende en algunos casos y se fue reduciendo y fueron 165 la base de datos ya está completa tiene la información de la cartografía la información de la de toda la documentación que se ha consultado y está trasladada a un mapa digital un mapa digital interesante porque es el mapa del INEGI es el mapa digital del INEGI no tuvimos costo nos enseñaron las personas del INEGI a trabajarlo al principio y ahora están muy orgullosos porque ni ellos dicen que podían hacerlo también que ni ellos sabían cómo lo manejamos tiene toda la información y eso lo pensamos poner en la página web del colegio en la página electrónica del colegio para que se pueda jugar con la información uno le puede uno puede consultar desde los polígonos y cada uno va a traer el nombre de la hacienda en donde se puede localizar el mapa trae su ficha trae su mapa trae también la información de los condoñazgos trae la información de los ejidos y también los ejidos todos tienen nombre en el siglo XIX la división político-administrativa además de los municipios había partidos nosotros estamos tomando la división política de 1874 que es la última división que se hace con partidos porque me permite es mucho más fácil para mí trabajarlas por partidos es un espacio en donde a veces hay tres o cuatro municipios y puedo poner trabajarla con cuántas haciendas hay por cada partido eso ya está y también ya está el primer borrador el primer borrador del texto se tiene que trabajar la documentación eso es pretendo terminarlo y tengo documentaciones como ya les había comentado de 102 haciendas entonces trabajarlas para eso se hicieron mapas por partido para que para que sea vayan viendo el mapa de un partido todas las haciendas que tenía y explicar todas de las que tengamos documentación muy bien oyana ¿por qué es importante conocer la historia de las haciendas? ¿por qué crees tú que es importante para la gente? si para mí es importante conocer el territorio de San Luis Potosí ocupado con una estructura económica social que se tuvo en el siglo XIX que eran estas grandes esta grande infraestructura de 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 tierra las haciendas que eran muy grandes desde 52 mil hectáreas hasta 300 mil hectáreas y saber la economía un poco no es lo mismo una hacienda ganadera del altiplano que una hacienda agrícola de la huasteca no es lo mismo como la usan una puede tener un dueño o una familia y otros pueden tener varios dueños entonces es lo que yo pretendo es ver este espacio ocupado este y que en el mapa lo podemos ver muy visual y uno ve que hay casitas hay haciendas en todo el estado en donde uno diría que en el siglo XIX pues había mucho territorio vacío y desocupado y no pues cual y cual estaba absolutamente ocupado yo creo que eso es interesante creo que es más interesante para para la gente que se interese no nada más por las haciendas sino ver cómo funcionaba económicamente y socialmente San Luis Potosí en el territorio de San Luis Potosí en el siglo XIX desde las haciendas oye Ana nos podrías platicar sobre alguna otra hacienda sí la hacienda de Santa Inés es una hacienda con dueñazgo de la Huasteca y estamos en el municipio de Tamuín de Ciudad Valles perdón de Ciudad Valles hay varios municipios que se conforman son como más de 53 mil hectáreas cómo empecé este estudio de la Huasteca desde el grupo de poder y ahí vemos que las haciendas se pueden abordar desde muchos temas yo quería ver este grupo de poder económico y político cómo podía acceder a la tierra y tener quitarle a los indígenas o participar de ella me fui con un personaje con José de la Vega y con la documentación pude reconstruir la hacienda con dueñazgo sin mapa se hizo con documentación eso es muy lindo cuando cuando las haciendas con dueñazgo tienen al interior si bien no dividido pero al interior tienen lotes eso sí no lo pude hacer tengo nada más una partecita con los lotes cuando los lotes son de no indios cuando es propiedad india no no está logificada pero este se abordó desde ahí desde el grupo de poder desde una persona que cómo fue comprando y casi la compra toda y desplaza indios no indios y es otra forma de abordarla inclusive en las memorias de Pedro Antonio Santos que habla que es la biografía de su hijo Pedro Antonio Santos se habla de esa santa y ne porque era muy productiva se sembraba mucho y había también ganado bueno pues Ana María muchísimas gracias te agradecemos mucho que hayas participado en este programa y sobre todo compartido con nuestro público televidente todo esto que has investigado y que pues es muy importante para conocer por qué San Luis es como es el día de hoy muchísimas gracias por tu invitación y esperemos que que vean el mapa digital en la página del COVID pues cuando lo subas tenlo por seguro que sí les agradecemos mucho su atención esta fue un programa más de historias de San Luis y aquí terminamos por el día de hoy chau chau Gracias por ver el video.